Una mujer y un niño murieron abrazados esta noche en el campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos, probablemente debido a la explosión de una bombona de gas en su tienda de campaña. Al menos otros tres niños han resultado gravemente heridos. Tras la explosión, los inmigrantes han prendido fuego a las instalaciones, igual que hicieron dos meses atrás, cuando las llamas arrasaron el 60% del campo y miles de personas tuvieron que ser evacuadas.